Bueno, 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 noticia de última hora. Brutal sopapo a Carlota Corredera, Kiko Hernández, Jorge Javier Vázquez y todo Sálvame. Atención porque Blooper analiza en un artículo si Sálvame subestima a su público, si considera que no maneja las redes y si considera que no está informado. Sálvame está pasando por un momento de audiencias en el que no termina de remontar, sigue aguantando como la locomotora de la tarde de Telecinco, pero ya no es el gran éxito de antaño. A ello ha ayudado mucho la docuserie de Rocío Carrasco, Rocío contar la verdad para seguir viva, que despertó una cierta conciencia crítica en el espectador, para bien y para mal, porque incluso la gente que apoya a Rocío Carrasco ha hecho también boicot al programa de la fábrica de la tele. El motivo no ha sido otro, sino que, bueno, lo que lleva haciendo Sálvame en los últimos años, que era caer en continuas contradicciones entre lo que decía y predicaba y lo que realmente hacía. Ahí veis un poco el titular, el formato de Telecinco vende noticias que ya han sido publicadas en medios digitales como si de primicia se tratasen. Ojo, es muy peligroso poner la palabra exclusiva si lo han contado otras personas u otros medios. Por ejemplo, yo aquí, que normalmente saco artículos, pues no puedo decir exclusiva. No, la exclusiva es de quien ha sacado esto. En este caso, este artículo analiza de manera muy crítica el hecho de que tomen a los espectadores como personas tontas. Yo creo que eso ha cambiado. Ha habido un cambio de paradigma en el que la gente que veía Sálvame, los espectadores, se han lanzado no solo a las redes, sino que han encontrado una vía de información alternativa aquí en YouTube, y aunque digan que somos muchos incitadores al odio y que directamente lo único que queremos es cargarnos Sálvame, lo que se está haciendo es un formato muy antiguo que existe en los periódicos desde que existe la televisión, que es la crítica televisiva. Algo que han llevado haciendo muchos profesionales como Ferran Monegal o Rosa Belmonte, ellos y ellas desde sus páginas criticaban los programas de televisión. Ahora, con la inmediatez que dan las redes y esta plataforma, podemos comentar las noticias de última hora y decir lo que está bien y lo que está mal. A mí me parece que lo que no aceptan es efectivamente la crítica y que la táctica de tomar a los espectadores como tontos ya no está funcionando. Que se pongan las pilas porque esto ya les ha pasado factura y todavía no ha llegado lo peor. Nada más, podéis dejar vuestra opinión en comentarios, un enorme me gusta, en apoyo al canal, suscribiros y pulsar la campanita para estar atentos y atentas a historias tan interesantes como esta. Yo lo voy a dejar aquí, nos vemos en los próximos vídeos. Como siempre, gracias por estar ahí. Gracias.